Hoy presentamos un AMI-8 de la marca argentina Bubi. Es un modelo fabricado en diecast, es decir, en fundición metálica, tanto la carrocería como el chasis. Los interiores son de plástico y este modelo en particular traía como pieza móvil la tapa del motor, que lamentablemente se ha roto y se ha perdido, así que está reemplazada con un trozo de chapa parcialmente doblado para darle la forma del capot de un AMI-8. Como puede verse en esta imagen, le falta el paragolpe delantero que también se ha roto y que formaba parte del mismo chasis. Como se puede observar en esta imagen, el paragolpe trasero también metálico forma parte del chasis. Es interesante resaltar que la pintura original era de color gris, prácticamente del mismo tono en el que está pintado actualmente, pero que ha sido repintado con pintura sintética, mezclando negro y blanco hasta dar con una tonalidad muy parecida a la original, aunque un tinte un poquito más oscuro. Si bien las puertas delanteras no se abren, no trae vidrio en las ventanillas de dichas puertas. Este pequeño auto trae una muy buena suspensión y las ruedas son plásticas. Como puede observarse, tanto la parrilla como las luces delanteras están retocadas con color plateado para darle cierto realce y en la parrilla se ve perfectamente el logo de Citroën. El modelo de la AMI-8 de Bubi no trae número de serie, así que desconozco cuál sería el número que le corresponde a la colección. La calidad determinación del modelo de Bubi es muy buena, siendo prácticamente comparable con los de Matchbox y los de Corgi Junior, por ejemplo, que en la época se comercializaban tanto en jugueterías como en otro tipo de comercios. Aquí vemos el chasis donde es muy escueta la información relativa al modelo, solamente el fabricante, industria argentina y el tipo de modelo de que se trata, un AMI-8. Aparte del AMI-8 también Bubi fabricaba en la línea Citroën al reconocido 3CB, que no es ni más ni menos que el 2CB francés, pero en versión nacional. Observen cómo el parabrisas tiene grabado los limpia parabrisas, que es un detalle de interés para el coleccionista. Observen esa forma tan característica y única del AMI-8, que es perfectamente captada por el modelo de Bubi. Un perfil único e imposible de no reconocer de un típico auto francés. Espero que les haya gustado este vídeo, que para los fanáticos del AMI-8 les haya resultado sumamente interesante. Muchas gracias por la atención prestada, nos reencontramos en cualquier momento.